Música Hubo zonas en donde el estrés hídrico provocó la aparición y el daño de muchas plagas, trips, bolilleras y todas estas que están asociadas a la seca. Sin embargo, las lluvias han ocurrido y van a seguir ocurriendo durante la primera quincena de enero y esto va a diluir y va a frenar un poco el desarrollo de las plagas. No va a ser tan violento como en otros años donde a principios de enero ya teníamos problemas de defoliadoras, fundamentalmente, medidoras o anticarcia y eran problemas serios, digamos, en otros años. Este año va a estar tranquila la primera quincena de enero y después de eso, si se frenan las lluvias, como dicen los pronósticos, la última quincena de enero y la primera de febrero van a ser bastante problemáticas. Entonces, no hay que apurarse, digamos, a hacer tratamientos ahora porque otros años los hacíamos. Hay que monitorear, darse cuenta de que las plagas están en bajos niveles y esperar para los tratamientos hasta que la plaga realmente cause un nivel que justifique su control. No hay ninguna duda que el monitoreo es una herramienta no solamente técnica, sino también económica. Tenemos estadísticas en el norte de Córdoba que en algunos años el 50% de los tratamientos no tuvieron justificación técnica porque se hacían en otros años y porque cómo no va a venir el bicho este año para esta época y se hacían los tratamientos. Eran tratamientos totalmente inútiles. Entonces, creo que el monitoreo, además de ser técnicamente un recurso inobjetable en cuanto a saber qué es lo que hay y cuánto hay, porque si yo no sé cuánto hay después cuando hago el tratamiento, no sé cómo me fue. Te fue bien, mal, regular y no sé porque no sabía cuántas había antes. Entonces, es un recurso técnico importante y también económico, porque llegamos a tiempo y salvamos rendimiento o porque no hacemos tratamiento y no gastamos al vicio cuando no hay ninguna necesidad. Hay dos cuestiones. Una es la gran cantidad de siembra de materiales tolerantes, tanto en maíz como en soja, en soja intacta y en maíces VIP. Esto ha aumentado muchísimo, por lo tanto, los materiales todavía están tolerando a las plagas y esto hace que las poblaciones en general sean un poco menores. Pero en donde no se hayan sembrado estos materiales, sin duda va a ser cogollera en maíz y las desfoliadoras, ya sean medidoras o anticarcias, las más importantes en el cultivo de soja.